Tiene la palabra la diputada Ayelén Espósito. Gracias, Presidente. Quiero informarle que voy a compartir tiempo con el diputado Santiago Ibón. Y también quiero solidarizarme con usted frente a todo lo que está ocurriendo en Twitter principalmente y en otras redes sociales. Presidente, desde el 10 de diciembre en Argentina subió un gobierno nacional del cual estoy orgullosa de formar parte. Que tiene dentro de sus ejes centrales la soberanía y el desarrollo. Es en este sentido diferentes políticas públicas, como es el caso del proyecto que aquí estamos presentando hoy para la sustitución de diferentes artículos correspondientes al capítulo 13 del régimen de infracciones y sanciones de la Ley Federal de Pesca. Y resultan fundamentales para el logro de dichos objetivos. El primero de marzo volvimos a escuchar en aquel recinto un presidente que pone énfasis en las Islas Malvinas tanto como por lo que representan para la soberanía de nuestro país como también por la potencialidad para el desarrollo y aspectos que fueron injustamente degradados durante los últimos años que gobernó el expresidente Mauricio Macri. En ese sentido, desde que comenzamos nuestro año parlamentario sancionamos dos leyes claves. La ley para la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas Sandwich del Sur y los espacios marítimos usulares correspondientes y la ley para la nueva demarcación de la Plataforma Continental Argentina. Este nuevo proyecto, estamos a momentos de votar, es un complemento necesario para satisfacer de manera integral las políticas para la soberanía y el cuidado de los recursos naturales de los 45 millones de argentinos. La pesca ilegal representa una pérdida enorme para todos los argentinos y las argentinas tanto en términos económicos y de sustantibilidad de nuestros recursos naturales y ambientes marinos. Se ha llegado a la estimación de que nuestro país pierde más de 2 millones de dólares a causa de la pesca ilegal y no reglamentada, con una consecutiva depredación de nuestros recursos naturales a partir de la captura fuera de los periodos de zafra que limitan de forma tajante el potencial desarrollo de la pesca y la industria pesquera de la República Argentina. Estos compañeros, compañeras, señoras y señores diputados, no es más, no es otra cosa que la pérdida de puestos de trabajo, mayor pobreza, más desigualdad, menores oportunidades para el conjunto de nuestros compatriotas. El proyecto que estamos tratando hoy aquí prevé tres tipos de medidas reparatorias para con el Estado de parte de los buques que incurren en los delitos establecidos. El primero es al dar la cuenta del Estado Nacional. La totalidad absoluta de los gastos en los que incurre el Estado Nacional, despliegue de aviones, buques, etcétera, deberá ser saldada por la empresa propietaria del buque. En segundo lugar, una medida resarcitoria. ¿Y qué significa esto? Lo que el buque tenga en bodega se decomisa o se deberá depositar en un importe efectivo. Y lo tercero, las multas. Para que nunca más nos pase a los argentinos y a las argentinas que las multas tengan un valor nominal pero no real, se pone como medida la unidad de pesca que corresponde a un litro de gasoil que se utiliza en los buques pesqueros. Las multas en pesos pierden magnitud por los ciclos nutricionarios, dejando a nuestros compatriotas a la merced de quienes no tienen escrúpulos de quedarse con parte de nuestros recursos naturales. También establece este sistema de actualización constante en unidad de pesca para el resto de las sanciones presentes en la ley número 24.922. Y en este sentido, hubo modificaciones en dos artículos de este proyecto de ley. Uno es en el artículo 2. Lo voy a leer, presidente, si le parece. Incorpórese como artículo 51 bis a la ley número 24.922 y sus modificatorias el siguiente texto. Artículo 51 bis. La sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas unidades de pesca, UP, equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil. Y lo que se agrega en este artículo es la autoridad de aplicación determinará el valor moneda en curso legal de las UP semestralmente sobre la base del precio de venta final al público de gasoil grado 2 o el que eventualmente lo sustituya. De acuerdo a la información de la Secretaría de Energía o autoridad, que la reemplace considerando el mayor valor registrado en las bocas de expendio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después continuaría como estaba planteado en este artículo. Y la segunda modificación es en el artículo 5 que modificaba el artículo 58 de la ley 24.922 que es en caso de reincidencia dentro de los cinco años de cometido una infracción los mínimos y máximos establecidos en el último párrafo se agrega esa parte en el último párrafo del artículo 51 bis se duplicarán sin perjuicio de una pena mayor pudiera corresponder por la gravedad en infracción cometida para la reincidencia se tendrán en cuenta al buque, al armador y al propietario. Esas son las dos modificaciones en que se propone, digamos, que lleva este nuevo proyecto. Y, presidente, no me quiero seguir extendiendo seguramente estoy pasando el tiempo pero quería agregar que es un proyecto soberano es un proyecto planteado por el Poder Ejecutivo Nacional es un proyecto que lo trabajamos en conjunto y tengo que reconocer el gran trabajo que hizo el compañero Daniel Timos y Carlos Lieberman y le voy a dejar la palabra al compañero Santiago Gracias, diputada